¿Estáis preparados para la magia? ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Julio, me muero! ¡Hola! Es tres... Dos... Uno... Lo llevamos... Matamos, matamos, eh. ¿Matamos? Eh, no sé cómo. Tiene un Ymir. Encima me lo tengo que comer en la solo, tío. Está bien, está bien. ¡Y me pega! Está bien, está bien, el cubano, eh. No está mal, está mal. Tengo pasivo ahora. No, viene atrás, viene atrás. Pero que me ha quitado, tío. ¿Cómo no he llegado...? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo no he llegado al dos? ¿Si he pillado a los dos minions? Es la esa de pelearse contra Ymir. Ya me están robando, tío. Top 10, pero es decisiones, el otro, tío. No está mal si nuestro Henry viniese. José va de carlas. Eso sabías que no iba a pasar. Disfruta la línea. Ya, me estaré quedando en los muertos de todo y todo el día, pero bueno, no lo veo. Sí, llevar un Mordred al menos. Tengo un check para cambiar. La de gente que ha pagado por este juego. ¿Hay alguien aquí? Ya me ha estado leando el toti, tío. Ya me ha hecho perder la línea. No. ¿Por qué quiere ser mi novio este? ¿Cómo me busca? Mírale, mírale. ¿Cómo me busca? Es que... No sé, tío. ¿Qué busca? ¿Qué buscas? Cuidado, cuidado. Cuidado, eh. Nivel 2. No, no he dicho nada de Zap, tío. No, que cuidado, él, tío. Como estás hablando con tu chat y no me he enterado. No, no, no. ¡A ofendir! ¡Es pasiva, ¿no? Bien, José va. Tengo pasiva, sí. Pues le chúfale a ese, mátalo. Bien, José va bien, carajo. No lo matas. No, no, no lo podía. No quitas nada, eh. Tienes full wave aquí. Vale, vale, voy a ver. Pero, joder. Tú, tú, tú. Pero en lo que quitan los minions en este juego, ¿qué coño es? Calma, calma, cunde. A mí me parece que quitan más, eh, que en el 1. ¿Qué? Joder, se quitan el triple. No te voy a hueldear nada, mira que hueldez. No, 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 no. Tengo presión. Con esto deberías baquear. Gracias, José va. Para el siguiente morado. Mira. Y listo. El día duro el de hoy, tío. Por cierto, Julio. Sí. ¿Estás preparado para volver al Paddle en dos meses? Pichadre, pretendo volver antes. Bueno, pero tío, conmigo. Ah. Sí, seguramente no. Que seguramente no quieras volver o que no estés preparado. Seguramente no estés preparado. Que sepas que me ha doliado un poco, como lo has dicho, ¿no? Tío, de verdad, tío. Estoy yendo. Veo que me necesitas. Soy una Atena. Nivel 3, pero ahí voy. Y es, está la de. La morriga, perdón. La morriga de en mí. Qué imbécil. Bueno, bueno. No tiene ulti la morriga. Eh, pero... ¿Tú crees que le podemos hacer algo? No creo, ¿no? Está, eh. Pero eso es el... Ahí está el místico. Ah, aquí está el místico. Joseba, ¿dónde vas? ¿Y el Joseph's? ¿Dónde está el Joseph? Se ha ido para atrás. Quiere hacernos la mística. O eso, o se ha quedado el bus. Está detrás, está detrás. ¿Nuestro amigo el Joseba? Está cachondo, Joseba. Joder, bro. Vaya pedazo de malo, tío. Contra un Loki, tío. Perdón, perdón. O sea, de lo que es. No quería decir eso, Joseba. Espera, espera. ¿Cuánto tienes ulti? ¿Cuánto? Mucho me queda. Yo pude dejarme gankear en el puto patio entero, tío. ¿Cuál es la diferencia de cargar el dash y no cargarlo? Tengo un futuro, muchas gracias por el partido, bro. No, 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 no. Por me haces levantarme a las 7 de la mañana para ver el directo Julio 69, Esther. ¿Qué dice, Kuban? Nada, no va a ser. Es que me pregunta a mí cómo si hubiera jugado Tena, tío. ¿Qué me hacen? Muertos. Si viene ese equipo se va, lo mataré. ¿Lo voy a detactándole? Qué rico. No, pero Joseba no la pereza. Más mala que se lo haya comprado con mi link. Aquí. Le di yo la que... O sea, le di yo la que... Al Wale. Al Wale Attack. Sí. Mira, el Wale Attack no deja ni agua. Vaya bandido al Wale Attack. Vaya necromante. Joseba, si no venga, tío. Come on, bro. Come on, Josebs. Es que si me tal y miren, aquí lo mata. Y Alan Urro, o sea, da igual. Va a ir a morir, tío. Y no puedo ayudaros ahí, eh. Estás muerto, Hugo, ¿no? Y yo seguramente... Mis cojones estoy muerto. Yo hubiese estado muerto, eh, si seguía ahí. No. Por eso no confío en ti. Se ha comido toda la ulti de... Se ha comido toda la ulti de Fenrir. O sea, la ulti de Ymir. El Fenrir, ¿no? O sea, que mira, toda la ulti de Ymir y de Alan Urro. Bien. La típica. No, no. Eso... O sea, es literalmente... Es un muerto viviente. El Fenrir, literal, eh. O sea, me dices que es un necromante del Wale. Me lo creo. Necromante. Un necromante. En verdad, no sé si en el Wale hay necromantes, pero creo que sí. Sí, ¿no? No te da para un rigo. Me queda, me queda. ¡Mira este, mira este! ¿Dónde está mi chico, Joseph? No, no. No, no. No se ríe. Pero el Fenrir... Le da igual, bro, todo. Ah, ¿es en el Diablo? Vaya. ¿Y cómo se llama el que sumone a bichos, tío? ¿En el WoW? Combat Blink de la Nur. No soy ahí. ¡Ve, tri! ¡Ve, tri! Retreat, retreat. Te lo digo para que sepas. Ok, ok, sí, sí. Para que sepa cosas, ¿no? Tiro, pues tiro con más Blink, que ahora intentaré matarlo. Ah, es verdad, era Warlock. Dios, qué engañado estoy. ¿Buena? El Julio, humilla al Loki. El Julio. No, más Loki. Ficha, pues imagínate cómo estaría haciendo lo otro, tío. A ver, p'aírate, tío. ¡Boo! Dios, qué grande la tengo. La verdad, ya ha sido muy en town, eh. No, no. Bueno, buenísimo. La cosa se llama aquí por su nombre. Dios, qué merda. ¿Volgo? Sí, sí, dale, dale. Vale, Anur tiene ulti, pero tienes que dejar que tanqueen los nagas estos del... ¿Qué nagas? ¿Qué nagas? Esto, esto. A ver si le pego al fernin. Ahí está. Esos bichos. Sal, sal, sal. Me está pegando a mí otra vez, tío. Es el Loki 40. José Vaso está en otro universo, eh. José Vaso está en otro planeta, eh. Eso me imaginaba, tío. Eso me imaginaba. El Joseph. Esto es histórico, tío. Te lo ha matado el lagol, tío. El Joseph. Sigues tiendo ulti, ¿no? Sí. No te lo voy a tirar, no me lo voy a meter, tío. Ah, vale. El cupo ha sido canjeado. ¿Por qué? Julio. Después de estar la gold. Tira me ulti, tira me ulti. Sí, sí. Yo dos diarias y me largo. Ahí, vale, vale. Te estoy tirando ulti. ¿Qué hago? Sí, 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 sí. Está bien, man. Fua. El Combat Blink es una mecánica histórica. Sí, sí, pero chúvale, chúvale. Mr. Combat Blink. Bien, ulti en aid. Es imposible hacer bodyblock ahora. Es que no toma nada, tío. Sí, sí, es imposible. ¿Qué cojones es esta mierda, tío? Que dé todo, tío. Una ulti en aid, por eso. Por eso. Por eso. La puta. Es que no me daba, no me daba, no me daba los cooldowns. Si no, podría haber hecho. Ya, ya, ya. Yo no tenía mana tampoco. Bien. Nah, no creo, ¿no, Miguel? Tío, ¿te vas a meter ahora, Miguel, o qué? Oye, pues ya que el cubo me vende. Pero, ¿vendo de qué? No vas a jugar ni la precompatiente. Ya verás. Que sí que voy a jugar, que es a las 5, chaval. Que lo tengo apuntado en mi agenda. O sea, literalmente, he cambiado el horario de la rehabilitación hoy para poder ir a la combatientes. Vamos. La he hecho a las 8 de la mañana. Como un buen hombre. Arriba, abajo, Sebastián. Espero que se recompense eso, eh, Miguel. Espero que haya favoritismo. Un poco de favoritismo. No, hay una mierda. No, no, sí. Ya tengo yo. ¡Uy, lo que juega Joseph! ¡Qué buena, Joseph! No, no. El saludo tiene un beef con la gente de asalto. ¡Boh! ¿Tienes un tí? ¿Tienes un tí cubano? No. Sí, tienes. ¿Sí, tienes? Yo la tengo. Me cago en la puta, tío. A ver si me sale ya tiene en radio. Ah, no, no. Tengo un 6. Me está parpadeando, tío. ¿Qué cojones? Más falso, ¿no? No lo voy a hacer, eso. Bueno, a ver. No, si es que parece que la tenía, ¿sabes? No, no. Mira, porque voy a tirar el salto. Júatela, júatela, que te tire el salto. Sí, que va a tirar el salto, que va a tirar el salto. ¡Hola! ¡Cucu! ¡Imbécil! ¡Pégale, pégale! Está muerta, muerta. ¡Qué imbécil! ¡Ayuda! Bueno, bueno, el creeper que no venga más. Porque después de esta, que no vuelva. Es que los vídeos están fronos. ¡Eh, hay alguien! Vienen dos más, eh. Dos más, la Morion. ¿Tres? ¡Dios, qué humillación! ¡Chupa, chupa! No llega, no llega a chupar, eh. ¿No llega a chupar su niete? ¿Sí, chupa? Se ha tirado el puto salto en este día. ¿No te puedo decir el bodyblock? Vaya mierda de juego, tío. ¿Lo mato? ¡Ay! ¡Hola! No, no, no. ¿Giga char? Sí, sí. ¡Me mata la torre! ¡Oh! ¡Holy fuck! ¡I'm so good at this guy! Tío, tío, tío. ¡Estás cachondo! ¡Estás cachondo! ¡Puto junga, tío! ¡Qué huele soy! ¡Di si cuento me he vuelto tan bestia! ¡Qué nofía! ¡Qué buena play, tío! Hemos matado a los cuatro, ¿no? No, no. Somos bestias ahora mismo del lugar, eh. Toti, te lo digo. ¡Fua! Hacemos la gol. La segunda gol te da... No sé qué te da, pero Warchi decía que era buena, así que hay que hacerla, tío. ¿Seguro? Sí, sí, decían que era buena, decía que era buena. Bueno, si lo ha dicho el capataz, le vamos a creer. Lo de que Warchi... Si llame Warchi por Warlock y Che por Chef, es locura. El cocinador de Warlocks. ¡Boh! El cooker. Debe irte el tan a ficha y cago, tío. Pilla eso, pilla eso. Y ven aquí, ven aquí. Pilla los nalgas. Pero... Pilla las nalgas, ¿qué dice este, yo? Las nalgas, tío. Pilla los nalgas y tiralos aquí. Como voy a jugar contra un Loki. ¿Cómo se tiras? ¿Cómo se tiras? Por encima de ahí, pintó, tío. Te estoy avisando, tío. Tío, ¿qué es esto, tío? Si vas 20 niveles por encima. Me apela, tío. Porque soy mucho mejor, loco. Pero no quiero jugar con tu... Te puedes comprar hasta la casa, bro. Ojalá a ti. Tu propiedad. Te puedes comprar la puta casa, tío. Y venderla, tío. Loki, tío. Voy a pillar las monedas. Eh, pues sí. ¿Aquí puedes ir a dormir? Quiero tanto. ¿Y no lo le saco a Loki? Hostias. ¿Alo? Estoy forrado. Sigue, 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 sigue. Sigue, cago. Cago. Hay una morgana aquí, eh. Sigue, cago. Hay una morgana al lado, eh. ¿Qué hace? Sigue, cago. No llego ahí. ¡Joseba! ¡Dime la roba a Joseba, tío! ¡Te lo he quitado! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Qué locuro, tío! Tengo nalgas, tengo nalgas. ¿Tienes nalgas, tío? Tengo nalgas, tengo nalgas. Dejad que tanqueen los nalgas. ¡No tanquean, no tanquean! No tanquean, no tanquean. ¿Cómo que no tanquean? Sí, tanquean. Los nalgas no, tío. Están Loki, están Loki. Ah, pues el otro día no tanqueaba. Tres, dos, uno. ¡Te vi! Eh, está Sol, está, está. ¡Morrigan el sol, eh! ¡Hay una Sol! Ah, es una Morrigan. ¡Hola! ¿Dónde está? Ah, fácil, fácil. ¿Lo pillas? No. Pues yo sí. ¿Qué hace ello? ¡Hola, buenas! Sí, sí, sí. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Este Loki es inofensivo, Julio. No me jodas. O sea, da igual, tío. No, yo creo que el problema era nuestro team antes, Julio. No muerde, tío. Que Likane parecía bueno. Tío, que da igual, Juan. Que... Likane al todo. Eso es lo que estaba quitando el tío con el dos. Si te daba 3-2 ahí, te tenías que baquear, pues. Pero tú has visto nuestro equipo. Que da igual, tío. Que eso lo va a hacer igual, que sea malo o bueno. No, está fideado. Está fideado. Estaba with the pets. Cuidado. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Oh, hostia! ¿Qué coño se han hecho? ¿Qué coño es eso? La ulti de... Y entramos en 3. ¿La ulti de quién? ¿Qué ha sido eso? De la morri. No, no. No es la ulti de nadie. Yo pensaba que era lo de Kate, tío. Pero yo... ¿Estáis preparados para la magia? ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Julio, me muero! ¡Hola! Madre mía, me están pillando. ¿Por qué tiro tanqueando? ¡Eh, Julio, tengo que salir, eh! ¿Dónde está este cabrón? ¡Joder! ¡Ey! ¡Me han robado, me han robado! Es que se está... Me está raunteando el Loki, tío. ¿Cómo te lo comes? Pero que yo sí que lo había metido. Medio, medio, medio. Tiro medio. No, pues nada. Me han robado y vosotros sin hacer nada. No, no tirame ya. Sí, sí, tirame eso. Bueno. Que tanqueo. Que tanqueo Sebastián. Ahí está, eh. ¿Quién es Athena? El Kuban. Que está cachondo, tío. ¿Por qué me están robando, bro? Me estoy rayando ya. La mierda. ¿Qué me hago? ¿Me hago el anti-healing? No, no. Tampoco se curan mucho. Muy buena idea del anti-healing. ¿Quién le vean? Yo creo que silencia dioses. Voy a hacerme el que silencia. ¡Uh, uh! ¡Vaya, me hazo de ítem! ¡Chile! ¡Sol! Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver si está guapo. A ver, si yo hago así... ¿Tiramos a la izquierda? Así es. Yo retiramos a la murray, cabrón. 15k por encima del todo. Vale, yo no sé. Q. Bueno. Menos un player. La ulti de Chai no se escucha. Pichas, sí se escucha, Miguel, tío. ¿Te gusta mi bug o qué, Miguel? Mira qué mana más guapo, tío. ¿He tirado otra vez? Ya lo voy. ¿Vas a entrar ahora o qué? ¿Para darle con el cachondín? ¡Joder, el cachondín, tío! Que va a banear Loki. O no juego, vaya. No puedo más, tío. Julio diciendo cachondín me hace gracia, tío. Uy, ¿tene uno detrás? ¿Toti? Vale. ¿Te he tirado ulti? Ulti de morri, ulti de morri. Bueno, no sé si está a dos. ¿Está bien, no, Julio? ¡Hola! Lo que me hace gracia es que morri, cuando le matas el minion, se ríe el minion, tío. No sé por qué. Ah, eso que me estaba taunteando. Sí, sí, te tauntea el minion cuando lo matas. Que morri. No sé por qué.